Calderón fue una entrevista a uno de los noticieros que nadie ve en México, que es el noticiero de risco en el financiero, que seguramente muchos de ustedes ni siquiera saben quién es, por lo mismo que nadie lo ve. Mala estrategia de Calderón, su partido no levanta y va a un noticiero que no es visto en México, pero ahí salió a remeter en contra de los ninis, según él, de estos jóvenes que no tenían empleo ni trabajo, ni estudiaban. Y Andrés Manuel les está dando una nueva oportunidad, sale a remeter en contra de ellos y que el dinero que se está utilizando en estos jóvenes, de Jóvenes Construyendo el Futuro, se debería usar para darse el crimen organizado, según Felipe Calderón. Y Andrés Manuel le revira en la mañanera, le pega una arrastrada, le dice, ¿cómo es posible que este señor Calderón pueda estar pensando igual, igual que antes, si su estrategia fue sumamente fallida aquí en México? Y los datos y las gráficas lo demuestran. Al mismo tiempo, Andrés Manuel recalcó que este señor tiene vínculos con lo que es Odebrecht. Primero que nada, vamos a ir poco a poco. Calderón tiene conexión con Odebrecht sí o sí. De hecho, hasta lo sacan aquí en Animal Político, la conexión de Odebrecht, los pinos en tiempos de Calderón. Un correo electrónico muestra que ejecutivos de Odebrecht gestionaron la posibilidad de una reunión entre Felipe Calderón y Luis Ignacio Lula da Silva como parte de una estrategia de negocios en Pemex. Y esto es lo que le sacan, ¿no? La presidencia de México durante la gestión de Felipe Calderón y Pemex han sido involucradas en la investigación del caso Lava JATO en Brasil sobre los sobornos que el gigante de la construcción Odebrecht repartió en América Latina y en dos países africanos para obtener contratos por miles de millones de dólares. O sea, aquí estamos viendo cómo es que en un correo relata cómo es que le decían a Calderón, por favor, opera a favor de Odebrecht allá en México y le sacan este vínculo. Hoy Andrés Manuel López Obrador habla de este tema y también habla de lo que dijo Calderón en la entrevista. Ahorita lo vamos a checar poco a poco. Contratos, esta empresa en particular, con varios gobiernos en México y en América Latina. Era una empresa en su momento famosa, estaba de moda. Hubo contratos en Veracruz, este contrato en Michoacán y en otras partes. Lo que hay que ver es si actuaron con legalidad o si hubo corrupción. Eso es lo que se tiene que revisar, si hay denuncias por corrupción sobre estos asuntos. Esta empresa era tan famosa, tan famosa, que llegó a realizar un consejo de administración, su consejo de administración. Se hizo unos pinos. En ese entonces era presidente, bueno, ya no voy a decir quién. Investíguenlo, pero ya porque si no va a parecer que es un asunto de fijación personal. Sí, pero lo que quiero decir es que era muy solicitada. Bueno, ese es el primer guiño que le hace Andrés Manuel a Calderón en la Mañanera, donde señala que efectivamente Odebrecht se hizo el consejo de administración ahí en los pinos durante el sexenio del señor Calderón, de este personaje oscuro de la política mexicana, que, pues, puso al país boca arriba. Es más, aquí están las gráficas, lo comprueban. A partir del 2007 podemos ver cómo es que hay un repunte en los homicidios. Aquí está atrás. En los homicidios cuando Felipe Calderón era el presidente. Aquí está. Ahí está 2007. Hacia arriba. Un repunte en homicidios en el país. Lo que dijo Calderón en entrevista con este señor Risco, el dinero que se está tirando en los ninis debió irse para construir policías eficaces. Calderón, ¿qué quiere decir? Que Calderón, si estuviera en el ser en el poder, volvería a la misma estrategia fallida que tuvo. ¿Cómo es posible que esté pensando esto? ¿Y por qué yo dije que el crimen no ha organizado? Porque la Policía Federal, se sabe que es una institución sumamente corrupta, con muchos, muchos vínculos al crimen organizado. Y el que diga que no, pues es que no está muy bien informado. Porque las investigaciones periodísticas dicen lo contrario. El dinero que se emplea para los ninis y en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro debería unirse, usarse para construir policías y fiscales confiables y eficaces, indicó el presidente Felipe Calderón. ¿No? Dijo, métanle a seguridad que se merece los 150 mil millones de pesos que están tirando en los ninis, tirando en los jóvenes, que es una inversión. Y este señor Calderón tiene una mentalidad sumamente nefasta. Y los jóvenes estos, y los jóvenes estos, le dice así como con repudio, ¿no? Construyendo el Futuro. Que, por cierto, ya nadie sabe cómo se usa el dinero del programa. Lo que está diciendo María Amparo Cázar, de Mexicanos contra la Corrupción y su equipo, es que están investigando el programa. Es que es un faque, es falso, pues. ¿Dónde están esas decenas de millones de pesos? Indicó el exmandatario en entrevista con Javier Risco para la nota dura. Y luego este señor Risco, el de la izquierda, el gordito este, riéndose, riéndose en la entrevista. Bien feliz, entrevistando a Felipe Calderón. Y de hecho, yo creo que él se sintió como si estuviera en la cúspide de su carrera. Le festejaba cada chistecillo a Calderón, este periodista de cuarta, llamado Risco. Bueno, amigos, amigas, ahora, hoy, en la moñanera, Andrés Manuel habló sobre este tema. Y tanto así, que antes de checar lo que dijo Andrés Manuel, se hizo tendencia esta, pues, este hashtag, ¿no? En Twitter, llamado, chifle su mauser, el borolas. Y de repente, una hora después, Twitter, la red social, quitó la tendencia de manera arbitraria. Nadie supo por qué, pero la quitó. Tal vez porque estaban atacando Calderón, o porque decía esta majadería de chifle su mauser, el borolas. Ahorita vamos a checar unos mensajes de esos. Antes, vamos a checar lo que dijo Andrés Manuel en la conferencia de prensa acerca de esto de Calderón. Albergaron odio, rencor, producto del abandono, de la frustración. Y esos son los delincuentes actuales. Ese es un problema. Con la realidad hemos topado, diría alguno, señor. Sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues, estamos atendiendo las causas, porque siempre se habló de que eso no era opción, o que sí funcionaba, pero que llevaba tiempo y nunca se atendía. Y entonces se recurría a acciones de fuerza. Entonces, hay un cambio completo en la política que estamos llevando a cabo. Y cuando se hablaba también del uso de la fuerza, la mayoría de las veces era retórica, era demagogia. Como lo que dijo Felipe Calderón ayer, señor, de que debería dejar de dar dinero a los jóvenes. Por ejemplo, ahí hay una diferencia, yo no estoy de acuerdo con eso. Y eso nos hace completamente distintos. Afortunadamente. Sí. Yo sí creo que se tiene que atender a los jóvenes, que es fundamental y que el error de él y de los otros gobernantes del periodo neoliberal fue darle la espalda a los jóvenes. Lo único que hicieron fue etiquetarlos, llamarlos ninis, que ni estudian ni trabajan. No hay una calificación, un señalamiento despectivo, pero eso nos hace distintos. Eso es el conservadurismo. Exactamente. Eso lo pinta, lo dibuja muy bien. Esa es la mentalidad conservadora. Sí, nada más que los que estamos ahora en el gobierno no aceptamos esa mentalidad. Y nosotros pensamos que los seres humanos no son malos por naturaleza, sino que son las circunstancias los que llevan a que tomen el camino de las conductas antisociales. Entonces, estamos atendiendo a las causas. Estamos atendiendo el origen del problema. Y por eso, el que haya bienestar, el que haya trabajo, el que se atienda a los jóvenes, el que se dé buenos ejemplos desde el gobierno, el no robar, el no traicionar al pueblo, el actuar con honestidad, eso es lo que nos distingue. O sea, pero es increíble que luego de lo que sucedió, luego de que Calderón, sin elementos suficientes, sin un diagnóstico de lo que estaba sucediendo, declara la guerra y convierte al país en un cementerio y hay razias y desapariciones y masacres. Todavía, después de todo ese salto funesto, esté pensando en lo mismo. Es increíble, pero no sólo es Calderón en abono a él, es toda una corriente de pensamiento. Es el apostar al uso de la fuerza. Nosotros pensamos que la paz, la tranquilidad son frutos de la justicia, es una concepción distinta, es un nuevo paradigma. Entonces, nos va a llevar a lo mejor tiempo, pero vamos a resolver el problema. Vamos a atender el principal problema, que es el de la inseguridad y de la violencia, y a eso me ocupo. Lo demás, como lo estás diciendo y seguramente lo has pensado y reflexionado más, no, es problema. La corrupción la vamos a erradicar. La prepotencia, lo mismo. La impunidad, también. Va a haber desarrollo. Estoy satisfecho con todo eso. Bienestar, me preocupa la herencia esta de inseguridad y de violencia que tenemos que enfrentar y que tenemos que entregar lo más pronto posible buenas cuentas. Bueno, y ahí está el mensaje de Andrés Manuel a Felipe Calderón y se hizo tendencia en Twitter este, esta hashtag que dice que chifle su mauser el borolas. Ustedes lo pueden leer claramente. es una majadería en contra de Felipe Calderón por supuesto y pues le mandan varios mensajes. Pienso que los expresidentes de México como Felipe Calderón y Vicente Fox deben de callarse. Son los cómplices de la corrupción, desigualdad e injusticia en México. Deben de seguir el ejemplo de Peña Nieto. 55 millones de pobres y no se callan y que chifle su mauser el borolas dice esta cuenta llamada el tío Tony. Que chifle su mauser el borolas habla como si hubiera servido de algo su mandato. Dejó el país destruido y quiere seguir destruyendo a pesar del siguiente sexenio de Enrique Peña Nieto. El prianismo llevó a cualquier pensativo a la presidencia. Felipe Calderón demuestra filarguiria y psicopatía. ¿No? y le ponen esta imagen que es de los ninis que dijo Felipe Calderón que los ninis y que no sé qué. ¿Cómo enfadan con eso de los ninis? Son jóvenes que necesitaban una oportunidad y más más que tirar el dinero no es tirar el dinero. Es una gran inversión que se está haciendo para que no caigan en la delincuencia porque la madre de todos los vicios es el ocio amigos y amigas denle like suscríbanse al canal al canal de la campanita yo soy Zavier Ramírez reporte para que sea verdad y nos vemos a la próxima chau chau. ¡Gracias!